All around the world Internacional Muévete lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todos movimientos, lentos Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todos movimientos, lentos Esto, 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 esto Dame el boom, que yo quiero verte el zoom Mueve la cadera bien cool, slow motion, dale bien full Muerte lo que puedes tú, pisa fuerte una más Pon tus pies al gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame inserto el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because I'm something that means in my heart I wanna be the one who wants to do it Come on, baby, I wanna be the one who wants to do it Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todos movimientos, lentos Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todos movimientos, lentos Boom, boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool, slow motion, dale bien full Mueve lo que tú eres tú Mueve el movimiento, dale bien atento Muévete intenso, sin esfuerzo me tienes contento Detenteos me tienes contento Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame y siento el power que tenemos tú y yo Boom, boom, shake it, shake it, boom, boom Mueve tu cuerpo, boom, boom Déjame y siento el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because of something's happening to my heart I wanna be the one who will do it I won't make it anymore to understand Vamos de mare, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Vamos de mare, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Bien lento Bien lento Vamos de mare, estamos rockin' Vamos de mare, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento Vamos de mare, estamos rockin' Yo quiero todo movin' lento, lento